Madre rosa de mi alma Madre sufrida de mi alma Madre rosa 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 de mi alma Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, amor, amor Amor, 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 amor que yo había hecho eso y bueno, hasta la vez no se me olvida la canción siempre la de con dos mentes y es algo impresionante que nadie me dijo hacer esto, nadie me dijo hacer lo otro, hacer así así, sino que fue de mi misma mi mismo conocimiento que tuve con William en la música eso me llevó a hacer algo impresionante y lo bueno es que los jóvenes que están dentro de la música de Música para Esperanza son un ejemplo para los jóvenes que no están dentro de ellos, porque cuando te hacen un evento y lo escuchan los demás que están dentro de ellos, te emocionan y ahí empiezan a querer entrar a aprender la música sufrirá sufrirá son muy participativo pero los adorativos son muy súper diferentes antes eso me ha ayudado más y más y más enfocarme más a las cosas buenas hablar, relacionarnos con los amigos con los alumnos los mis compañeros todos los alumnos somos de William hacíamos actividades salíamos eso, eso me ha ayudado un montón la convivencia la convivencia entre los compañeros me ha ayudado mucho mi sueño es crear canciones porque esa es mi emoción bueno y también grabarlas al día y escucharlas en la radio y eso quiero que hagan muchos jóvenes que se estén en problemas que se superen que ellos sean más fuertes que venzan que no son débiles son fuertes así como yo hace creía que era débil pero la música me dio fuerza lo que pasa es lo que te da fuerza cuando la música siempre la llevo bien cuando lo que pasa siempre estará con la música al punto de lo que sea está ahí en la música yo considero que el tema de la formación de música paloma se ha vuelto y se va volviendo cada vez más interesante porque se va multiplicando yo considero que nosotros formamos multiplicadores porque hay jóvenes por ejemplo algunos niños que ellos ya enseñan a otros niños me ayudan a mi o lo hacen directamente a ellos independientemente con otros niños o grupos pero aparte de eso también son bien conscientes de la realidad que vivimos con el tema de las drogas de la familia y también se vuelven consejeros de los niños porque yo he encontrado a los niños ya un poco más jóvenes hablando con niños y hablando con otros amigos de ellos y diciéndoles que estar en una mala estar en una plantilla no es fácil y no se debe hacer y eso es bonito da satisfacción también mi visión es ayudarles a muchos niños enseñarles de lo poco que aprendí y pues sería un orgullo una alegría para mí enseñarles y sería una sentir algo pues que propio mío y que yo aprendí y es fruto puede ser fruto del otro fruto que ha sido seguido siendo una cadena de frutos y eso es algo impresionante e interesante para mí Madre sufrida de mi andar eres la semilla que nos da la vida y seguir siempre adelante con tu corazón valiente con tu corazón valiente con tu corazón valiente gracia con tu corazón valiente que tiene determined mi con tu corazón valiente con tu sinceridad vete Gracias.